Voy a partiros y... nada, el que primero toco responde. Me parece bien. ¿Y si no te la sabes? Pues no buscas. ¿Pero lo has dado primero? Pues pasa palabra. Vale. Oye, no, pero no le ves. Hombre. Pues... Dame un segundito. Aquí está. Vale, comenzamos con la primera canción. Joder, es que yo soy muy malo. Física o química, sí. Pero es que suena muy poco. ¡Hace en la gracia! No ha dado tiempo. Venga, siguiente canción. Un poquito hábil, ¿eh? Un poquito hábil. ¿En serio? ¿Tú? Pero no eras un pedazo. Bien. No me has dado. Ah, o sea, que no lo has dado para ver si lo decís. ¡Claro! Bueno, pues tampoco me lo sabía. Mira. ¿Tú te lo sabes? Sí. ¡Por favor! ¡Chichadlo! Te lo juro. ¡Todo de lo de Chayac! Te juro que no me has escuchado, ¿eh? No me has escuchado. Es que es el principio. ¿Vale? Si me pones el estribillo, pues a lo mejor sí. Bueno, me adelanta la va. Si es el principio solo. Venga, vale. Te lo adelanto. Voy a dar cinco segundos de ventaja. Me estás intentando desordenar, ¿eh? Esta, sí que... Sí que es la llama del amor, ¿no? ¡Pierro! 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 Esta sí que la voy a adelantar, porque... Siguiente. ¡Tres uno! ¡Tres uno! La de los hombres G, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Devuélveme a mis chicos. Bien. Tú sí te la sabías. Sí te la sabías. No, está, está, te lo juro. Te lo juro que no me ha cogido. Les, yo que soy de canciones más antiguas. Venga, esta... Una cosa, canciones antiguas. Te he puesto la ventanita, por favor. ¿Cuál era esa? Era un pedazo. Me la sé. Los barrieros. Cuatro, dos. Aquí no hay remontada, eh. ¿Cuántas son? Te quedan dos. Me quedan dos. Uh, empasionada. Puedo empatar, puedo empatar. La voy a adelantar un poquito. No puedo empatar. ¿Cuándo zarpa el amor? Es que, o sea, me la sé, pero no me sé lo mismo. Vale, pues cántala. Canta. Ya, claro, pero aquí lo que tienes es el nombre. Bueno. Mira, camela. Camela. Cuando zarpa el amor. Voy a poner una, que a lo mejor, lo mismo hasta cantan. Sí. Qué cabrona. No, 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 no. No, 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 no. Voy a adelantar un poquito. Dale. Si le ha puesto el título para volver a volver a volver de siempre así. Este no es mi informe Nada, no, es un fuerte historial Es que ya está No sé si lo sabe, pero el fuerte de Natalia es cantar también ¿Sí? Ah, claro, pues entonces Estoy yendo en ventaja Estoy yendo en ventaja, vamos, claro Bueno, pues he ganado, lo siento